Bienvenido a este tercer vídeo del repaso que estamos haciendo de los Custom Post Types. Soy Antonio Cambronero, estás en blogpocket.com, viendo cuáles son los fundamentos de WordPress. Y en este caso, los tipos de posts personalizados nos permiten crear nuevo contenido, nuevos tipos de contenido. Además de las páginas y los posts, podemos implementar, como hemos visto, una base de datos, de episodios y temporadas. Por ejemplo, para noches de blogging, un programa de vídeo en vivo, o productos de una tienda online, episodios de un podcast, cursos o lecciones de un curso, etc. Lo que se te ocurra, el límite está en tu imaginación. Hasta ahora, lo que hemos hecho es crear un menú para la home de este sitio web en concreto, noches de blogging, formado por estas tres opciones. La tercera por año tiene un submenú y de esa manera podemos acceder a los datos concretos, individuales, de cada parte de esta estructura. Las temporadas tienen episodios, podemos acceder a las temporadas, a los episodios, no por temporada, sino a todos los episodios. Y aquí podremos acceder por año. Bueno, para hacer esto, lo que hemos implementado es un menú de WordPress. Y antes de eso, lo que hemos creado es dos tipos de posts personalizados, dos tipos de contenido nuevos. Dos tipos, uno temporadas, otro episodios. Y luego lo que hemos hecho es asignar una taxonomía a los episodios, una taxonomía por años, como si fuese las etiquetas de un post normal. Así que nada, ahora lo que vamos a hacer es rellenar un poquito de información cada nuevo tipo de contenido, porque habíamos visto que si hacemos clic, por ejemplo, aquí en temporadas, vemos las temporadas, pero entrando en cada una de ellas solamente podemos ver el título. Lo que vamos a hacer es rellenar esto. Esto es así por dos cosas. En primer lugar, porque no hemos asignado campos a las entidades, temporadas y episodios, solamente el título. Y la segunda razón de que esto aparezca así es que WordPress por defecto no muestra la información de los campos de los tipos de post personalizados, de los custom post types, porque en principio no sabe hacer eso, porque lo sabe hacer para los casos de entradas personalizadas, perdón, predeterminadas, pero no para las personalizadas. Así que eso hay que hacerlo también con otro plugin que veremos en el vídeo siguiente. Ahora simplemente lo que vamos a hacer es nos vamos a limitar a rellenar los campos de las dos entidades, temporadas y episodios. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Así que vamos a ello. Nos arremangamos, pero no temas porque es súper sencillo. Bueno, tenemos un viejo conocido ya en esta revisión que estamos haciendo de los custom post types, Toolset, el plugin que nos va a ayudar o que nos ayuda, mejor dicho, a crearlos y a configurarlos, crear y configurar nuevos tipos de contenido aparte de las páginas y de los post. Bien, pues en la página principal de Toolset volvemos a ella para fijarnos que ahora en temporadas aparece en la columna de campos un enlace a un grupo de campo para temporadas. Esto es porque ya lo hemos hecho antes de empezar a grabar este vídeo. Lo hemos hecho con este botoncito que dice crear grupo de campo, es decir, que si hacemos clic en crear grupo de campo, pues le damos un nombre. En este caso, bueno, no nos hemos roto mucho la cabeza porque hemos dejado el título por defecto y ahí lo que iríamos haciendo es añadiendo campos uno por uno a las temporadas. Entonces, bueno, podemos editarlo ya que está creado, lo editamos, vemos que el título es ese por defecto, no hemos ni siquiera añadido una descripción y luego tenemos un botón para agregar campo nuevo. Ahí es donde tendríamos que hacer clic, por ejemplo, para que se abra esta ventana con todas las posibilidades y todos los tipos de campo que podemos añadir. Podemos añadir un audio, casillas de verificación, fechas, imágenes, archivos, un multimedia incrustado incluso, líneas simples para meter un valor, por ejemplo, una frase o varias palabras. Podremos también una caja de texto, pues si queremos añadir, por ejemplo, en el caso de la descripción de la temporada usaremos esto. En fin, tenemos todos estos tipos de campos. Siempre en cualquier sitio que queramos añadir un campo va a aparecer esta ventana y no hay más tipos de campo que estos, con lo cual es bastante sencillo hacerse a la idea de cómo hay que configurar los campos de una entidad, como puede ser, para nuestro ejemplo, temporadas o episodios. Bien, nosotros los campos que hemos creado, ya digo, con este botón de agregar campo nuevo han sido una línea simple, en el caso de lo que hemos llamado plataforma, es decir, que cada temporada está hecha o puede estar hecha con una plataforma distinta. Por ejemplo, en este caso, esta temporada última, la quinta está haciéndose con un sistema que se llama Crudecast. Bueno, pues esto sería rellenar los nombres de los campos, la descripción de los campos y luego a la hora de incluir o añadir ya los valores concretos, pues si hay que hacer alguna validación o lo que sea. En el caso de esta línea simple no hay que hacer nada, pero, por ejemplo, en el caso de las fechas, pues sí hemos puesto que la validación de la fecha sea obligatoria, como se ve aquí. En fin, bueno, se dan los nombres. Tenemos la fecha del último episodio de la temporada, la fecha de inicio de la temporada y la descripción de temporada con un campo WYSI latina WYG, que es decir, pues una cajita de texto para que podamos escribir ahí cuál es el motivo y todo lo que inspira, la inspiración de la temporada. De esta forma rellenaríamos los campos de las temporadas. De la misma forma crearíamos los campos de los episodios. Haciendo clic en crear grupo de campo vemos que, pues, bueno, el nombre lo podemos dejar por defecto, pero efectivamente no hay ningún campo y podríamos ir añadiendolos haciendo clic en agregar campo uno a uno. No lo vamos a hacer para no cansarte demasiado, simplemente tendrías que diseñar cuáles son esos campos y ir haciendo clic en el botoncito este rojo y ir seleccionando los campos, poniéndole el nombre, que si quieres validación, etcétera, 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 etcétera. Lo importante en este momento que te tienes que fijar es que cuando entramos en las temporadas, en esta entidad ya tenemos los campos definidos y, por ejemplo, hacemos clic en una temporada en concreto, aparte de la información que aparecía antes, ahora en una nueva caja, grupo de campo para temporadas, pues figuran todos los campos que hemos añadido y es aquí donde vamos a teclear los valores concretos de esta temporada. La plaza forma, por ejemplo, en este caso, con lo de CAS. La fecha del último episodio, como la temporada está en emisión, pues lo dejamos vacío. La fecha del primer episodio, pues el 25 de octubre del 2018. Aquí hay un botoncito de calendario para que nos sea más fácil introducir el formato de fecha. Y luego la descripción de la temporada en una caca de texto en la cual podemos incluir incluso imágenes o lo que sea. O sea que quiero decir que esto es súper fácil y súper sencillo. Cuando estén todos los valores introducidos, pues simplemente hacemos actualizar y a partir de ese momento, pues los campos ya están incluidos en esa temporada, en esa entidad. ¿Qué sucede ahora? Pues que si nos vamos a la página home y pretendemos ver una temporada en concreto, por ejemplo, esta temporada 5, que ya tiene datos concretos, pues vemos que sigue apareciendo vacío, vacío. Es decir, solo aparece el título. ¿Esto por qué es? ¿Porque no hemos editado la plantilla o porque no? No, las plantillas no tienen nada que ver con el plugin de Toolset. Así que un custom post type, hay que tener en su cuenta, es muy importante, no tiene nada que ver con las plantillas. Así que el problema es que WordPress no sabe qué campos has definido tú, digamos, como para sacarlos ahí. Sería algo que tendría que programarse de nuevo todo el core de WordPress para que fuese capaz de sacar los valores de todos los campos, de todos los tipos de contenido nuevos. Él es capaz de sacar los de entradas y de páginas, pero no los de custom post types. Así que esto hay que hacerlo con un plugin. ¿Qué plugin? Pues uno que está relacionado también con Toolset y que ahora en el siguiente apartado te cuento. El plugin que vamos a utilizar para poder realizar la visualización en las plantillas de tu plataforma de WordPress, de los campos de tus custom post types, es Toolset Views. Toolset Views en una versión del plugin gratuita, porque como se ve aquí, bueno, pues dice que para recibir mejoras y soporte, pues hay que comprar una suscripción, pero la versión gratuita nos permite realizar las funciones básicas de creación de campos y de visualización. Así que simplemente hay que irse a la instalación del plugin, instalarlo, activarlo y una vez que está activado volvemos al panel principal del Toolset y lo que vemos es unas nuevas columnas aquí en la parte de la derecha donde dice Frontend para los tipos de entrada personalizados que puedes crear con Toolset, en nuestro caso las entidades, episodios y temporadas. Vemos que en la columna Plantilla, pues hay un indicativo de que nos faltan los campos. Así que vamos a ir a la fila de temporadas, en la columna de Plantilla y hacemos clic en Crear Plantilla de Contenido. Esto nos va a llevar a una página en la que, pues en este apartado de Plantilla, aquí hay que teclear el código HTML correspondiente para mostrar esos campos. Bueno, tranquilidad, no hay que escribir en principio nada de HTML, por lo menos en este vídeo vamos a hacerlo de la manera más básica posible para que no tengas que preocuparte por el HTML, pero esta caja en realidad es para código HTML, hay debajo posibilidad de aplicarle CSS con clases o etcétera, ¿no? e incluso aplicar JS, es decir, que esto se puede hacer tan complejo como se quiera, pero nosotros lo vamos a simplificar al máximo. Nos vamos a fijar simplemente en este botón de aquí que dice Campos y Vistas, hacemos clic ahí y nos aparece una ventana en la que tenemos todas las posibilidades de campos, taxonomías, datos de usuario, etcétera, todo aquello que podemos incluir en esa caja. Debemos de buscar un grupo de campo para temporadas, que es lo primero que aparece, ¿no? Que son nuestros campos, los campos que creamos en la entidad temporadas. Y esto es lo que tenemos que ir eligiendo ahora para que el sistema, para que este plugin automáticamente cree el HTML correspondiente en función o basado en shortcodes. Así que nada, simplemente la plataforma de campo no tiene opciones, todo esto lo dejamos por defecto en principio y como vemos aquí al hacer clic en insertar, pues se introduce automáticamente un shortcode que es para mostrar el campo plataforma de la entidad temporadas. Vamos a seguir, hacemos, bueno, bajamos a la siguiente línea, hacemos clic en fecha del último episodio, nada, todo esto lo dejamos en blanco, hay posibilidades para mostrar la fecha de distintas formas, pero bueno, hacemos insert del shortcode, elegimos la fecha del primer episodio, también lo mismo, insert shortcode y en la última línea, pues, la descripción de la temporada, ¿no? Así que esto sería, pues, todo, todo lo que nos necesitaríamos para mostrar todos los campos de la entidad temporada, para una temporada en concreto, por supuesto, claro está. Así que hacemos aquí clic en actualizar, este indicativo verde nos dice que ya está hecho y entonces ahora lo importante es que cuando nos vamos a Toolset, al panel principal del Toolset, vemos que este aviso que antes aparecía aquí para el caso de temporadas, sigue apareciendo para el caso de episodios, pero para el caso de temporadas ya no aparece y entonces, bueno, pues tenemos aquí, en vez del botoncito de crear la plantilla, ya tenemos un enlace a la plantilla para temporadas que podríamos hacer clic para editarla, ¿no? Y quitar o poner campos, editar el HTML, etcétera. Así que ahora simplemente lo que tenemos que hacer es ir a la página Home, porque la plantilla de una temporada ya tiene forma de sacar la información. Entonces, si hacemos clic en nuestro menú de temporadas y la temporada 5, vemos que, atención, ya no aparece solamente el título, sino que ahora aparece la plataforma, la fecha. Bueno, aquí, claro, ¿qué sucede? Pues que como no hemos dado formato de HTML en esa plantilla, ¿no? Pues, claro, aparece así. Así que aquí tendremos que hacer un salto de línea, poner esto en negrita, poner a lo mejor, pues, plataforma dos puntos o incluso utilizar el formato de tabla, pues, para editar la información, ¿no? Que es como quedaría bien, quizás, ¿no? La descripción al principio, etcétera. Bueno, eso ya es cuestión de diseñar, pero lo importante es que para las temporadas, para la temporada 5, sobre todo, que es la que ya tiene datos concretos, pues, ya aparece la información. Si vamos a otra temporada, por ejemplo, en la temporada 4, pues, también sale la información. Lo que pasa es que como está vacío, los campos están vacíos, no hemos rellenado la ficha, digamos, de la temporada 4, pues, no aparece nada. Pero en la temporada 5, que ya sí están sus datos, pues, como digo, ya se ve algo un poquito mejor. Vamos avanzando poco a poco, pero lo que hay que hacer es no mucho más de lo que hemos hecho aquí. Es decir, ahora habría que entrar en la plantilla de paratemporadas y esto mejorarlo, ¿no? Hemos dicho, por ejemplo, que podríamos hacer, pues, un intro, un salto de línea. La instrucción HTML correspondiente al salto de línea es el BR con el SLASH. Entonces, de esa manera vamos a diferenciar o escribir en distintas líneas la plataforma y la fecha del último episodio. Como vamos a comprobar, ¿no? Podemos actualizar esta plantilla y si nos vamos a la página Home, a la temporada 5, hacemos refresco y entonces se ve que la fecha ha bajado de línea. Es decir, que aplicando HTML en esta plantilla, pues, podemos mostrar la información de una manera o de otra, más vistosa, menos vistosa, a nuestro gusto. Pero poco más es lo que hay que hacer. Nos quedaría rellenar en el panel de Toolset, nos quedaría rellenar o crear la plantilla de contenido para episodios y poco más. Tenemos, pues, una plantilla de contenido para temporadas, pero nos faltaría, como se ve aquí, pues, la de episodios. Esto en cuanto a la plantilla. Esto significa, lo de plantilla, que esta plantilla es para obtener, digamos, la página individual, ¿no? De una temporada en concreto o de un episodio en concreto, de una entidad en concreto. Y la columna Archivo es para obtener la lista de todas las temporadas o la lista de todos los episodios. Y eso hemos ya observado y sabemos que aparece de forma predeterminada, pues, solamente el título, ¿no? Eso lo podemos ver aquí, ¿no? Para el caso de las temporadas que, bueno, pues, aparece, como no tenemos creado la plantilla para el archivo, pues, aparece el título y la fecha de edición, ¿no? De cuando se dio de alta esta temporada, ¿no? En este caso, pues, hace unos días. Bien, si nosotros queremos cambiar esto y darle un formato a la página de archivos, digamos, a esta de temporadas, a la lista de todas las temporadas o la lista de todos los archivos, pues, tenemos que venir aquí a Toolset y editar esta columna. Esta columna donde dice Archivo. Primero tenemos, antes que editarla, crear el archivo correspondiente y que se hace de forma similar a la creación de una plantilla individual. Lo que sí es importante saber es que si hacemos clic en Crear archivo en la columna de archivo, el resultado va a sobreescribir este formato, ¿no?, predeterminado. Es decir, que ya, por ejemplo, si la temporada 4, 3, 2 y 1 no tienen campos rellenados, no tienen valores, pues, solamente aparecerá lo equivalente a esto, por ejemplo, si es lo que sacamos en la página de archivo, ¿no? El contenido de la página individual, pues, saldría aquí en un bucle, que es lo que se denomina en WordPress el bucle, ¿no? Y eso es lo que uno crea aquí en Archivo. Esto lo veremos también en un vídeo posterior, tranquilamente, como se hace. Y ahora, simplemente, pues, nada, vamos a terminar este vídeo, porque el objetivo era simplemente contar cómo se crean los campos de cada entidad y, además, cómo se pueden visualizar, ¿no? Que para ello hemos tenido que instalar el plugin Toolset Views. Así que, nada, te espero en un próximo vídeo de este repaso que estamos haciendo en blogpocket.com de los Custom Post Types. Te hablo encantado, como siempre, Antonio Cambronero. Saludes cordiales.